Soy Domingo Arango, conocido así con ese seudónimo literario, pero mi nombre de pila es José Domingo González, oriundo del municipio Rosario de Perijá, allí nací en las bandas de la sierra de Perijá, procedente de una humilde familia indígena establecida en la subregión perijanera, pero establecido en Guanare desde hace 32 años. En el año 1990 el pastor Puerta me trajo de Caracas por 20 días a Guanare y desde entonces estoy establecido aquí en Guanare. Actualmente ocupo la coordinación de asuntos indígenas de la obra Luz del Mundo adscrita en la Dirección Internacional de Misiones. Yo soy egresado como licenciado en Comunicación Social, tengo dos títulos universitarios que los logré gracias al apoyo moral, económico inclusive, que aportó la obra Luz del Mundo para mi formación académica. Ocupé el cargo de periodista en el estado de prensa del Consejo Legislativo, hoy día soy jubilado de la Administración Pública y por supuesto dedicado ahora a partir de este año 2023 al 100% al servicio de la obra para servir a Dios mientras las fuerzas las tenga dentro de las comunidades indígenas. Conocí a Dios en un caso portuito el 5 de julio de 1977 en la costa oriental del lago, un pequeño grupo de hermanos ayunados lloraba ese día y el espíritu del Señor se manifestó y le dijo que fueran a Sabana de la Plata en la carretera Lara Zulia a predicar una campaña. Ellos llegaron, vieron el terreno frontal de mi casa, solicitaron el debido permiso y esa noche comenzó aquella campaña. Yo era muy nacionalista, sigo siendo nacionalista y celebraba ese día la firma del acta de la independencia sin pensar ni siquiera que el Señor ese día estaría firmando mi acta de independencia, me iba a libertar del pecado, de la condenación eterna al llamarme a su santo camino del Evangelio. Así conocí yo a Jesucristo, el 5 de julio de 1977. Luego de una larga trayectoria dentro de la obra Luz del Mundo ocupando disímiles cargos, llego en el año 2011 a ocupar la Comisión de Asuntos Indígenas por disposición del Pastor Puerta, quien crea esta comisión al enviarme a hacer un recorrido en el año 2011 por todo el país para visitar y conocer un poco de cerca el estado de la obra Luz del Mundo dentro de las comunidades indígenas y para mí fue una grata sorpresa lograr visitar 31 comunidades multietnicas y pluriculturales que hacen vida dentro del país. No sabía yo tanta riqueza y diversidad étnica y cultural dentro de nuestro país. Fue una experiencia maravillosa y por supuesto una gran bendición. Así estoy yo en el desarrollo de este trabajo. Fui invitado al auditorio del vicerectorado de la Universidad Nacional Experimental Ezequiel Zamora, la UNEYES, para llevar una ponencia sobre el impacto del Evangelio, el impacto de los medios de comunicación social en las comunidades indígenas de Venezuela y América Latina. Por supuesto que yo no contaba que en primera fila estaría sentado el Pastor Puerta y es natural que él estuviera allí porque tomando en cuenta que es un radiodifusor con más de 200 emisoras en el país, unos 30 canales de televisión, en ese momento una revista que se reproducía, libros, es un gran comunicador, estaba allí en primera fila. Y me sorprendí, sin embargo, llevé mi ponencia y entre los puntos que yo abordé, puedo decir que daba vergüenza y pena ajena observar que organizaciones humanitarias de los Países Bajos y Norteamérica tuvieran que venir a Venezuela y a América Latina para desarrollar obra social, mientras que la Iglesia Evangélica permanecía de brazos cruzados indiferentes ante una realidad dentro de las comunidades indígenas. Y el Pastor anotó todos esos puntos y otras cosas más que dije. Una semana después me llama a su despacho y comenta conmigo, diciéndome que cuando uno va a llevar una ponencia debe tener argumentos sólidos, de base. Y si hay desconocimiento hay que consultar, que es mejor preguntar, que yo no había preguntado, que no sé, las organizaciones y denominaciones aparte, pero nosotros en La Luz del Mundo hemos hecho esto, esto, me enumera una lista larga de obras que La Luz del Mundo hasta ese momento venía desarrollando dentro de comunidades indígenas. Y lo más impactante es que él me dice, hermano Domingo, ¿a usted se le olvida que usted es indígena? Y yo le digo, por supuesto que no, Pastor, ¿cómo olvidar que yo provengo de una familia indígena? Entonces me hace la siguiente pregunta, donde me confronta y me dice, ¿qué ha hecho La Luz del Mundo por usted? Y yo, vaya, pregunta, y le digo, claro, Pastor, por favor, ¿qué no ha hecho La Luz del Mundo por mí? Si todo lo que soy, toda mi formación intelectual y académica inclusive, se la debo a La Luz del Mundo. Y usted es indígena, soy un indígena, ¿está haciendo La Luz del Mundo algo por los indígenas? Ha hecho mucho. De hecho, allí en ese momento comencé a pensar dentro de mi mente y me di cuenta que existe un profundo amor dentro de La Luz del Mundo, especialmente del Pastor Puerta, hacia las comunidades indígenas. Y me di cuenta que ha hecho importantes inversiones económicas para favorecer la calidad de vida dentro de las comunidades indígenas. Hoy día, puedo constatar en el sitio tan remoto lo que La Luz del Mundo ha venido haciendo en favor de los pueblos originarios y comunidades indígenas del país. La verdad es que fue un impacto muy especial porque jamás había pensado, a pesar de mi condición étnica, jamás había pensado que yo ejercería un trabajo en favor social y espiritual de las comunidades indígenas de Venezuela y en América Latina. Nunca pensé que yo llegué a ser un activista indigenista. Y hoy día me siento realizado, cuando el Pastor Puerta me designa, a visitar para que yo mismo constate en los lugares lo que La Luz del Mundo ha venido haciendo. A partir de entonces, a través de la Comisión de Asuntos Indígenas, La Luz del Mundo ha logrado perfilar importantes inversiones económicas para mejorar la calidad de vida dentro de estas comunidades. Esto sería una lista larga, numerosa, porque resulta, más que en una buena experiencia, una gran bendición recíproca. Hoy me siento familiarizado, me siento una persona realizada, con un proyecto de vida ejecutable en favor de los pueblos indígenas. En el 2010, yo iba a hacer una visita a un país sudamericano para hacer obra misionera. Hasta ese momento, yo financiaba mis viajes misioneros. Y el Pastor Puerta, en virtud del comentario en la ponencia de comunicadores sociales en la UNEDES, él me invita a hacer un recorrido desde toda la frontera Colombo-Venezolana, desde Maicao hasta Guadualito, y que presentaron un informe luego de esta gira. En nueve días, realicé yo esa gira porque estaba interesado en viajar hacia Sudamérica. Y entre el informe que presenté, resalté que Laura Ludo del Mundo viene desarrollando un trabajo social importantísimo en favor de numerosas comunidades multietnicas que están establecidas en esa área fronteriza. Habida cuenta que había establecido radioemisoras con el objeto de difundir no solo el mensaje evangélico, sino también fortalecer la cultura lingüística de estos pueblos originarios. El himno nacional se interpretaba en bilingüe y para mí eso fue de mucha importancia. Conocer todas estas comunidades donde la obra ha tenido un impacto favorable. Ese fue el resultado del informe. Ya en el 2011, inicio la primera gira indigenista en un recorrido que inició en Puerto Paes, en el estado Apure. Y allí pasamos al estado Amazonas, Puerto Ayacucho, Isla de Ratón. Luego llegamos a San Fernando de Atavapo, en el corazón de la Amazonía venezolana. El pastor Puerta, de manera dirigente, aprobó los recursos para financiar dotación de motos cero kilómetros, embarcaciones dotadas por equipo con motores fuera de borda, chalecos salvavidas, plantas generadoras de electricidad, instrumentación para la construcción de casas pastorales. Y bueno, sería una lista numerosa que favoreció a diversas comunidades indígenas, no solamente en el occidente del país, sino en Amazonas, en Bolívar y por supuesto en el Tamacuro. Sin lugar a dudas, la obra Ludo del Mundo ha hecho un significativo aporte a la Laguna de Sinamaica, especialmente en favor de nuestra congregación, que para entonces era una incipiente congregación que estaban haciendo y que requería una atención prioritaria. Los hermanos plantearon, y se pudo constatar en el sitio, la necesidad de la implementación de un medio de transporte, porque es un pueblo que habita sobre el agua, no hay calle, no hay vehículo, la única manera de transportación es a través de la navegación. Se requería una embarcación necesaria para trasladar a los hermanos, para traerlos, llevarlos en caso de emergencia, prestar algún servicio que favoreciera a la comunidad, porque es un bien colectivo. La obra dotó a esa comunidad de una embarcación con su fuera de bordo, chaleco salvavidas para adultos y niños, porque la atención era orientada en favor de los niños. En ese momento, antes de la dotación, algunos creyentes utilizaban embarcaciones rudimentarias, pequeñas, elaboradas domésticamente, con canaletes. Entonces, no sé cómo le dirían, toneles, pipotes, borrones, que son de plástico, bidones de plástico. Ellos los cortan por la mitad, tapan todos los orificios y allí se transporta. Eso es muy liviano. Por supuesto que representa un riesgo. Entonces, las embarcaciones voladoras que llevaban los traficantes, volteaban esas pequeñas embarcaciones. Ese era el gran peligro. Y, entre otras cosas, la laguna fue mejorada en su puido eléctrico, gracias a la dotación que hizo la obra, con instalación de postes, que había transformadores para mejorar la calidad del puido eléctrico. Y que la Casa Pastoral, por supuesto, no tuviera ese problema en los bajones eléctricos. Esa era una necesidad imperante, ya te dije, por los bajones de electricidad que había, que ponían en riesgo los electrodomésticos. Por supuesto, la Casa Pastoral y la Casa Oración estaban dotadas con artículos electrodomésticos, que estaban expuestos al riesgo de que se dañaran. Era necesario mejorar la calidad del puido eléctrico. En ese requerimiento, la obra tiene la posibilidad de invertir y traslada a la laguna los postes metálicos que son enterrados dentro del agua. Se hace toda la línea de mantenimiento, se llevó el cableado, se instalaron los transformadores que se llevaron en la dotación y se instaló y la comunidad fue favorecida. Habida cuenta que el fluido eléctrico mejoró. Fue un beneficio colectivo. Se le construyó una inmensa Casa de Oración, respetando la conmovisión etnográfica de la cultura del pueblo Añú. Es un palapito inmenso. Se le dotó de herramientas para esa construcción. La construcción, motosierra, se llevó de Guanare un equipo necesario para la carpintería, para cortar la madera, para hacer las tablas. Todo eso se contribuyó en favor de esta construcción. Se dotó de una casa pastoral equipada con nevera, aire acondicionado, lavadora. Se instaló los negocios de mis padres, que fue una fotocopiadora, venta, útiles escolares, que no lo había dentro de la laguna. Ventas de helados, de hielo, todas esas cosas que no habían dentro de la laguna de Sinamaica. La comunidad se beneficia porque tiene acceso a las fotocopiadoras, a todo lo que se vendía, a la papelería, esa librería que estaba ya dentro de la laguna, favoreció a la población estudiantil. Y de hecho, la obra Luz del Mundo también contribuyó para favorecer a la población estudiantil, dotando con la edición de una cartilla en las vocales en Añú, para fortalecer la cultura lingüística de manera educativa a la comunidad Añú. Fueron distribuidas en 11 escuelas bilingües de la localidad. Yo creo que es importante señalar que el pueblo Yuspa, que habita en la Sierra del Berijá, toda la sierra está habitada por más de 100 comunidades indígenas Yuspa, también Barí, pero en la comunidad Centro Piloto de Ayapaina, con un establecimiento de más de 100 años allí en esa área perijanera, en la cordillera que es el brazo occidental de la cordillera andina, ese pueblo ha logrado recibir la bendición de Dios. Toda la cantidad de material. Nosotros subimos 18 mulas, una dotación para establecer un acueducto, instalar un acueducto en la comunidad de Ayapaina. Son siete horas de caminería, senderismo de montaña, siete horas a pie para llegar allá. Uno llega a Machique de Perijá, y de allí hay que tomar un vehículo rústico que lo traslada por unos 40 minutos, ya a la parte de la sierra hasta donde termina el camino, la carretera, que es bastante deteriorada. Hasta allí llegan, en esa comunidad que se llama Toromo, hasta allí llegan los vehículos, y de allí comienza el Parque Nacional Sierra de Perijá. Y hay que firmar el ingreso a ese lugar. Ahí están los guardaparques, ellos toman registro del ingreso. Y uno comienza por el senderismo de montaña a caminar y pasa por la comunidad de Chirime. Luego hay una cuesta que le llaman la Cuesta del Diablo, que es la más difícil de todas, para poder llegar a Ayapaina siete horas después. Son siete horas de camino. Bueno, la comunidad ha sido favorecida, todo el colectivo. No solamente se les lleva un favor de beneficio a la iglesia evangélica, a la congregación. No, cuando hemos llevado este tipo de aporte, es para beneficiar a todo el colectivo. Bueno, la primera vez que llego a Ayapaina, me doy cuenta de que la gente no se baña en sus casas. Al preguntar, ellos me responden que no tienen baño. Pregunto, ¿por qué no tienen baño? Porque no hay agua para las casas. ¿Por qué no hay agua para las casas? Bueno, porque no hay un acueducto. Y pregunté, en el caso de que hubiera un acueducto, ¿de dónde se tomaría el agua? Ellos me señalaron a la cima de una montaña contigua a la comunidad. Visitamos el lugar, una fuente natural de agua, en un manantial, al pie de una roca. Y allí, en ese lugar, hicimos todas las mediciones necesarias. Eran casi 1.200 metros de descenso. Entonces, allí tenemos una experiencia muy maravillosa, porque uno de los indígenas yupa, sentado sobre una gran roca, él dice, yo quiero decir algo. Entonces, lo atendimos, él dijo, yo estoy agradecido de Dios y de esta iglesia de la luz del mundo, que ha venido a traer esta gran bendición para nosotros. Mis hermanos en mi casa, todos están ya convertidos a la luz del mundo, al evangelio. Pero yo he estado perdido en estas montañas. Yo no quiero estar más perdido. Yo ahora también quiero ser de luz del mundo. Y ese hombre comenzó a llorar allí. Y en aquel lugar, hicimos la oración de fe. Para nosotros, fue un momento muy impactante, ver a aquel hombre con lágrimas en sus ojos, porque el indígena es una persona bastante difícil para alcanzarlo, para el Señor. Pero una vez que se alcanza, Dios hace cosas grandes y maravillosas. Bueno, de esa manera se hicieron las mediciones. Luego se llevó el material con aportes de la obra luz del mundo. Fundamentalmente, el 80% de los aportes lo hizo la obra luz del mundo. Luego tuvimos algunos otros pequeños aportes de organizaciones y de instituciones. Y se instaló toda la tubería para bajar el agua. Dos cositas. Ellos dicen, a Dios le llaman patume. El saludo es patume, kumoko. Ese es un saludo que rompe el hielo y que abre puertas entre los yupas. Sin lugar a dudas, el pueblo Guarao, que habita en el alto y bajo delta, en Delta Macuro, ha recibido, más allá de la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza, muchos beneficios. Ha recibido dotación de motosierras para construir la casa pastoral de Capure, en Orocoima. Ellos últimamente han recibido la dotación, una dotación completa para el periodo escolar. En el año 2022, 2023, ellos fueron dotados de una dotación completa de útiles escolares que le llevamos a siete comunidades Guarao de allí del Delta. Ellos recibieron con un gran recocigo. Es impresionante ver a una madre de familia con lágrimas en los ojos, agradecer a Dios y agradecernos a nosotros por esa dotación. Ellos dijeron que, llorando, dijeron, tanto había pensado que mi hijo no vería clase este año porque no teníamos cómo comprarle un cuaderno, un uniforme, y ustedes han traído ese uniforme. Escuchar eso para nosotros es muy impactante, porque es la educación. Y Bolívar dijo que una persona sin estudio es un ser incompleto. Nosotros estamos procurando incentivar la educación y nada más, una manera más práctica que llevarle una muestra de amor práctico con una dotación de útiles escolares. Entonces, ver a estas madres como vidas, hasta las lágrimas, al recibir una dotación de útiles escolares, eso es impresionante. Todo esto, llegar a estos lugares tan distantes, tan remotos, implica una inversión económica muy costosa. Se gastan unos 400 litros de gasolina, son traslados de 4 o 5 horas por el agua en embarcaciones, eso tiene un costo. Llegar hasta del Tamacuro, de Guanare a del Tamacuro, tiene una inversión económica costosa. Y esto lo estamos logrando gracias al aporte de la ofrenda misionera. Yo considero que cada persona que contribuye con el aporte de la ofrenda misionera dos veces al año, está contribuyendo a llevar un poco de educación, de alegría, fomentar la cultura y el gozo de estos hermanos que en muchos casos se sienten olvidados, se sienten abandonados a la buena de Dios en estos lugares tan remotos. Canaima es un lugar que es entablado en el gran macizo guayanés, dentro del Parque Nacional Canaima. Todo eso comprende la Gran Sabana. Y está en Canaima a muy pocas horas el legendario Salto Ángel. Y allí en Canaima nosotros tenemos la obra Nudo del Mundo. La obra se establece allí gracias al apoyo del pastor Israel Meléndez de Ciudad Bolívar, comisionado por el pastor Puerta, para fundar la obra allí. Cuando él fundó la obra no había creyentes, luego se ganaron las almas. Diecinueve años después hay una congregación de casi cincuenta creyentes, una iglesia establecida, reconocida, que ha venido trabajando y extendiéndose a lo ancho y largo de la Gran Sabana. Ellos también han sido favorecidos. Allí en la Gran Sabana fueron dotados de una embarcación de 11 metros de eslora, con su chaleco salvavidas, su motor fuera de borda. Está con vida útil todavía. También fueron dotados con un equipo de máquinas de coser, con el objeto de enseñar a nuestras hermanas indígenas Pemón a aprender el arte de la costura y de algún modo poder ayudarse en su economía. Eso ha hecho la obra del mundo, gracias a las ofrendas misioneras, con el pueblo Pemón en la Gran Sabana, parte de lo que se ha hecho allí. En la Gran Sabana tenemos la comunidad indígena Pemón-Caramacoto de La Bonita. Allí la obra del mundo hizo una importante inversión, que vale el reconocimiento porque por primera vez se instaló telefonía satelital allí en esa parte de la Gran Sabana. También se instaló wifi satelital. Eso fue algo muy costoso, que llevó la comunicación al pueblo indígena Pemón-Caramacoto en La Bonita. Fue una experiencia muy significativa. Hoy hemos visto el crecimiento de la obra del mundo en la Gran Sabana y por supuesto llegar allí cuesta mucho dinero y gracias a los hermanos que aportan a la ofrenda misionera, de una u otra manera estamos llegando a la Gran Sabana. Hoy estamos en Icabarú, en Los Caribes, en La Bonita, en diversas comunidades, no solamente del pueblo Pemón-Caramacoto, sino también Taurepan, en todo el Parque Nacional Canaima. Yo estoy sorprendido al ver que en estos días observé que algunas personas estaban preguntando y que no se estaba dando informe detallado sobre el fin de las ofrendas misioneras. Yo no sé en qué mundo estarán porque yo he podido constatar en los sitios dónde ha ido parar la ofrenda misionera, no solamente dentro de las comunidades indígenas, sino también en el envío, en el traslado de misioneros al campo internacional. Hoy se ha establecido la obra con mayor énfasis en Brasil, en la Guyana, en el Caribe, en el apoyo en Centroamérica, en Sudamérica y esto en Norteamérica. Esto sin lugar a dudas es una inversión económica muy costosa, muy elevada, que no sería posible sin la ayuda importantísima de cada persona que contribuye con el aporte de las ofrendas misioneras. Yo les invito a toda la comunidad pastoral, a la perigresía, a los amigos que no son creyentes, a los empresarios que puedan contribuir en esta ofrenda misionera para apoyarnos con el crecimiento y fortalecimiento, no voy a decir de la obra luz del mundo, sino del Evangelio, de la Palabra de Dios para que llegue a los lugares más remotos. Les animo a aportar, porque Dios bendice al dador alegre. Es la mejor siembra que usted va a hacer en este tiempo a través de la ofrenda misionera. Usted verá los resultados, usted verá la bendición de Dios y verá la prosperidad. Yo mismo he hecho aportes a la ofrenda misionera y yo he visto los resultados, estoy viendo los resultados. Me siento complacido al ser parte integral de esta gran bendición y de ser favorecido también, inclusive, de las ofrendas misioneras. Hermanos, el pastor Naranjo, allá en Ciudad Bolívar, este año, impresionado, tuvo un sueño que vio a una comunidad indígena con mucha riqueza, pero que no estaban siendo favorecidos. Y él comenzó a gritar, ¡Ayuda! ¡Ayuda! Esta gente necesita ayuda. Y escuchó una poderosa voz que le dijo, ¡Nadie nos va a ayudar! ¡Tú eres el que tienes que ayudarnos! Y despertó al otro día, invirtió unos 100 dólares y nos llevó tres cajas envueltas en papel regalo con lazos inmensos que llevamos la muestra de amor para la Gran Sabana. Hermanos queridos, yo creo que tú eres el que tienes que ayudarnos. Tú que estás oyendo y viéndonos, eres quien debes aportar para ayudarnos a seguir haciendo la obra. No puedes ir, deseas venir, pero no puedes ir. Bueno, hay una manera de ir, es a través de las ofrendas misioneras. Te animo, que Dios te bendiga. Saludos para todo el agradecimiento en nombre de los pueblos originarios y comunidades indígenas de nuestro país. Bendiciones.